Si quieres, nada más y nada menos que bueno con el estilo del presente, la música chingona. Hoy, la gente que nos acompaña. Una cunha que viene, nada más y nada menos. No es el tepito, no viene del tepito. Viene del glacialito a la bella. Vamos a llegar a la pista hoy. Que suene. Con eso nos vamos, sí, señor. Las ánimas del tepito. Con el estilo del presente. Dale con sabor, sí, señor. Baila y goza. Una cunha sabrosita. La gente que no se acompañó. La gente que no se acompañó. Suena de papá. Que vaya el cachorro. Que vaya el cachorro. Son las ánimas del tepito. Que vaya el turnio. Que vaya el turnio. Esta noche para Grecia. Reglando y gozando. Reglando y gozando. Reglando y gozando. Cheleando y gozando. El hijo del sonido. Dino. El hijo del sonido. El hijo del sonido. Échame el sabor, mamá. Que suene. Que suene. Que suene. En la cumbia. Las ánimas del tepito. El chingo del tiempo que no ha tocado. Lo que se sepa de Vitori, ¿eh? Vámonos. El sueno. Y ahí me acuerdo cómo susa, ¿eh? Vamos, dice. Y ahí me acuerdo cómo susa. ¿Qué tal? Vamos a acompañar todos los chulubinos presentes. Toda la gente del Cristo de los sonidos. Vamos a acompañar. Vamos a hablar, papá. Vamos, dice. Ya comiencen, achitos, mamá. Vamos, dice. Una cumbia romántica. Con sabor. Con sabor. Con sabor. Con sabor. Con sabor. Con sabor. Vamos, dice. Vamos, dice. Chico de calor, ¿eh? En tus noches, cachona. En tus noches más oscuras. Vamos, dice. Yo sueño. Me extraña de amor. Tus sueños mojados. En tus noches más oscuras. En tus noches más oscuras. Vamos, dice. Vamos, dice. La mala de la Johnson Puleba. En los mozos, hijos del Chancadoso. Y en los mozos. Vamos, dice. Esa cumbia es sabrosa. Con razón. Esa cumbia es sabrosa. Esa cumbia es sabrosa. Esa cumbia es sabrosa. En tus noches oscura. Qué bonito. Qué bonito, Mayra, no vayó. Desde el condado de la salsa. Fabián el incorregible Me ganó Mis aporzón de Mayra Un saludo fuerte a Broso Y una felicitación Para el junior que viene el camino Fabián el incorregible La pareja incorregible Mayra y Fabián Un saludo a la gente de Broso Adiós Es amor El sol es ritmo de moda El sol es ritmo de moda En Nueva York ¿Cómo dice? ¿Qué sabor, qué sabor? En la posición de tu escalita Lo ve ya Hoy en Nueva York Hoy en Nueva York Hoy en Boca Chanesa En mis noches más seguras Yo sueño una historia del amor En mis noches, canso ahora De amor y de dolor Que se lia al interior ¡Suscríbete al canal!